Espérate Ve wey Que mas? Un zapato? Si va a traer unos al wey y el ultimo ya sabes que se entreciera al wey Le dije que se pusiera un zapato Echaste una carrera wey Si tenia No se enojan daño No wey si es todo Ya esta la lista Ya? Ahorita regresas por el tu wey dale Que lo tiene por mi pierna Que lo tiene por mi pierna Carale wey derecho pa Quien le das vuelta? Necesito una barra pues papi No picale las sortillas a la cabina Ya le puedo en dominio el wey No hay tres cabales allá y vele como cabales A verle como cabales A verle como cabales A verle como cabales Que no se vaya Estas tomando un break wey No te aguanto wey Hay que bajarle a los tamales Dejarle la rinda Dejarle la rinda No mames No mames Tomaste esa madre Si Si Dejarle la rinda Se le patinó la pinche revés ¿que se le pague ? Oui Si Fuerte le pague aquí Se le ponchó ahí hasta el cadáoh ¿Que se le pague ? Mira chau Hasta patrass Gracias.